¡Que comence la fiesta! Mira, esta es una actividad que está enmarcada en el mes de la actividad física. La idea de nosotros es promover obviamente hábitos saludables, es el propósito de nuestro programa y en conjunto con otros programas de salud estamos lanzando esta actividad que está enmarcada en la familia en general. Esta actividad se va a realizar el día jueves 27 de abril, de las 9 a la 1. Solamente que la gente asista, que comparta, va a estar bien entretenido y van a haber muchas actividades. Mira, en esta oportunidad vamos a tener una clase de Strong para partir, luego vamos a tener una muestra de clases de actividades que hacen la gente del programa más adulto mayor autovalente. Y vamos a finalizar con una clase de Yoga, algo más relajado, ¿cierto? Y durante toda la actividad van a haber degustaciones de comida saludable, ya de preparaciones que son con la... valga la redundancia con las preparaciones del consultorio, ¿ya? Y otro tipo de actividades, exámenes preventivos de salud, va a estar muy entretenido. Vecinos y vecinas, los invitamos cordialmente a que vengan a esta actividad, participen con nosotros, va a estar muy entretenido para prevenir todas las enfermedades que puedan ser prevenidas junto a la actividad física y cambios de estilo de vida, ¿ya? ¡Los esperamos!